El malecón que le abona mucho a la ciudad, y parte importante es precisamente la decoración, el ornato que está alrededor de los mismos. Entonces, en ese aspecto, pues seguramente a través del gobierno del estado, el proveedor tendrá que asumir esa responsabilidad. No es lo que nosotros quisiéramos, digo, desconozco, no tengo una especialidad en el tema como para saber si eso verdaderamente va a prender o no va a prender. Eso lo tendrán que decir los que saben, más aún así nosotros somos de la idea que sin caso no existen condiciones para que eso pueda florecer nuevamente. Pues el proveedor tendrá que asumir esa responsabilidad como cualquier garantía de producto o servicio que se consume.